¡No, no, no! ¡Qué lujo que nos estamos dando! ¿Estás bien? ¡Qué lujo que nos estamos dando! ¡Qué lujo que nos estamos dando! ¿Vamos para la contrata? ¡Sí! ¡Sí! Otro aplauso para Catrien, mi amigo Catrien! Ponle un aplauso. Dice que juega bien al puro, pero no me pongo su pillón. Ya va, ya va, ya va. ¿Cuándo quieras, Mariano? ¿Eres yo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! La cariño es tan seria, no pienses en llegar. Camino al fin al fin, por donde nunca te guiarás. Tus venas te cambiaron. El reviviría, sí, a ver con Llama de André. Sombra el viento como un huracán Y yo no puedo no Si pudiera solo olvidar Tal vez Venía al mundo Anastasiado está Mi pobre corazón Cada vez está Después del cambio de mal Que viene a crepitar Todavía puedo escuchar Tu pobre en mí Sombra el viento como un huracán Y yo no puedo no Si pudiera solo olvidar Tal vez Venía al mundo Solo olvidar Double-dude ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!